Comprá tus monedas en IGPAUD para armarte los mejores equipos Enlace en la descripción Con el código SEBASFIFA tenés un descuento Duplicá tus monedas en FUTGOLES.COM con apuestas deportivas Con el código SEBAS 10% OFF He conseguido el 188, 189 y 190 en vivo Además me divertí jugando frente al campeón y leyenda europea de FUTDRAG Roberto Quiero mi récord, el mundo sabe que soy el rey ¿Quién crees que es el rey de FUTDRAG? Sebastián es el puto amo, tú lo ves, armar DRAG y te das cuenta que es diferente ¿Qué opinas de SEBA y su reinado en FUTDRAG? Que virgen, no, no, SEBA es de otro planeta, SEBA es diferente No juega FUTCHAMPION porque es cagón, pero armando DRAG vos te das cuenta que es único Vamos a comenzar, quiero mi 191 y acá tengo estas formaciones Creo que la mejor sería arrancar por una formación de las correctas Como este 4-3-3 y a ver los capitanes que nos tocan Horribles Y a ver acá si me sale un DINIO DINIO, 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 no vino DINIO Excelente, excelente, excelente El segundo, tercero, cuarto y quinto Pero voy a elegir al bicho de 99 Delantero de SE, me gusta, me gusta, me gusta Voy a elegir al pistolero Pistolero por acá y ahora sí, Messi, Totti, ven a mí No viene, no viene Vamos por acá, ARGENTINO, SERIERA A ver acá, Totti, ícono, a ver que viene A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué hago? 89 Y a ver acá, lateral derecho Está medio flojo todo esto, te soy sincero Vamos por acá, nombre complicado de decir Y a ver, arquero, si terminamos con un buen bombazo Excelente, inmejorable el arco 88-74 Muchísimo por mejorar Tenemos que conseguir el récord 5 acá en reserva 3 titulares indiscutidos tenemos que meter A ver acá, ver, 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 ver Bueno, estamos en 87 Hay que llegar al 191 Porque nos están tocando el culito, hermano A ver acá, ya vino el platita Venís contento, venís feliz Venís pisteando con un campeón Y te la ponen los de plata Coutinho no sería titular Salvo que lo meta ahí Va Coutinho ahí en ese 80 el que más tiene Dale, dale, en serio Parece un footdraft de apenas salió el FIFA, hermano 79 el que más tiene Ay, 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 ay 88 el no me sirve No, ni fin, ni 100 de química Este footdraft no merece Ni que elija técnico Me tengo fe El rey tiene que volver A ver, a ver, a ver Un 88 el sí Ya nos aseguramos un delantero Que hace química con los extremos Y un mediocampista Vamos por acá Extremo izquierdo No, extremo derecho 86 Muy bien ¿Vende a Ronaldo? Puede ser que sí Entre 94 íconos Y 94 Ronaldo A morir con este ícono Porque quiero el Totti de Ronaldo A ver si en estos tres Podemos meter una linda sorpresa A ver 90 Adentro Ni se duda A ver, a ver, a ver Ay, este tebelosito, hermano Porque acá me pude tocar un buen español Como por ejemplo Este Ojo Ojalde Ojito Porque acá el único desubicado Por ahora es Griezmann Porque acá meto un Cunagüero de 91 Y la estamos rompiendo A ver, lateral izquierdo Qué lindo sería un totazo Pero no 84 Y muy bueno Mucho link verde A ver por acá un Dani Alves Vení, Dani No te cuesta nada, Dani Hay lindo olfato, chicos Hay lindo olfato Muy bien con este company 86 con este company Que lo elijo de cabeza Y a ver por acá A ver, a ver, a ver A ver Bueno Sabíamos que cuando venís contento Te tiran mierdas Y lo estamos confirmando 77 el que más tiene Vamos por acá Con este Tano Y acá sería hermoso Un DGA Toti Bueno, a ver Tampoco Podemos tener El pito de 10 metros ¿No? 88 79 De este lado No sé mejor 88 91 Ya Si No meto 100 de química Soy Pero soy peor que Robert Pejea haciendo putra Sonimos Pero vamos con la calma Que tenemos Que tener Canté para adentro Sumamos 12 puntos Tengo que sumar 89 91 Adentro A ver A ver A ver Ay chicos Este Harry Kane Me lo mandó Dios 89 94 Más Toti Más If 91 ¿Cómo está jodiendo Que voy a tener Que armar un Fufra Con el bicho En el banco 94 Para casa de cabeza Y a ver acá Mira ese banco De suplente Que tenemos Con calma Seba Este no es el De ese lugar Este acá 5 más 89 No 99 Muy bien Ronaldo para allá Messi para allá Griezmann para allá Yo creo que nos garantizamos Un punto seguro Con milagro de dos Hícones Necesitamos un icono en el arco Un icono en el arco No te cuesta nada ¡Oh my god! ¡Pero boina! ¡Boina de 94! ¡94 boina! A ver Acá ya tengo la química ¿Cómo que me baja? ¿Pero por qué me baja? Bueno Ay 90 99 Estoy muy nervioso Te juro que estoy cagado A ver Centrales No empiecen Chicos A ver Por favor No me empiecen a mandar Mierdas Por el amor de Dios A ver A ver Que me mandas Me mandas Me mandas 83 El que más tiene No me baja tampoco 91 No te cuesta nada Y es por Mandame mejores cartas No Cortala con estas basuras Ahí está 81 Ahí ya teniste 81 Y es el que más tiene Y es el que más tiene Me sirve Y me sirve por Química 189 adentro Que para mí es un 190 Pasando a Messi Y a Ronaldo para allá Necesito acompañar Con bombas acá Que no están viniendo Porque no me acompaña La suerte 188 Me bajó Y ya me estoy calentando Paso este por acá Voy a pasar a Ronaldo El bicho por allá Que subo 20 puntos Con la carta Juanfran Por Messi 189 Este Por este 190 Porque cuando me baja Me caliento Y necesito pasarlos Mandame uno bueno Por favor 84 Dentro de todo 190 190 190 Por favor Quiero el 191 A ver A ver A ver La que te remí Parió La que te remí No me bajes 190 No puedo estar tan cerquita Chicos No podemos estar tan cerca Nos faltó Ni otra esta porquería Que tengo ahí Que no me llega El 191 Que cerquita Del récord Que estoy A ver Rompan el botón De likes Si a alguien Se le ocurre algo Pero créanme Que no se puede Me lo dicen A ver Es verdad Que no tengo El 191 Récord Pero Messi Puede no ganar El mundial Y sin embargo Así Va a seguir Siendo el mejor Yo en los duelos Tiro magia Chicos Suscríbanse al canal Romper el botón De likes Y vamos a seguir Buscando el 191 Porque estamos Muy cerca Suscribirse Darle like Y nos vemos En el próximo Video Subtitulado